Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Wilmer Toro. Muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del curso. Hasta el momento yo sé que ustedes han aprendido cómo comprar y vender criptomonedas y pues ustedes ya tienen todo el conocimiento necesario para hacerlo por su cuenta. Pero, en los siguientes dos módulos yo les voy a enseñar cómo identificar esas oportunidades para hacer inversiones en criptomonedas. Este módulo número 3 va a ser específicamente de cómo hacer análisis fundamental en las diferentes criptos. Módulo 4 va a ser específicamente análisis técnico. Vamos a comenzar aprendiendo información básica de criptomonedas. Para nosotros poder hacer un buen estudio de mercado que sea eficiente y preciso, tenemos que saber identificar la información básica de una criptomoneda. En una criptomoneda tenemos cuatro datos importantísimos que a la hora de ustedes hacer su análisis los tienen que tomar en cuenta, los cuatro. Esos cuatro datos son capitalización de mercado, acciones en circulación, acciones totales y acciones máximas. Vamos a comenzar primero explicando qué es la capitalización del mercado. En inglés lo conocen como market cap. Hay varias definiciones, entre ellas dicen que es el patrimonio disponible para compra y venta de una criptomoneda. Eso básicamente es la liquidez que tiene esa criptomoneda. También dicen que es una forma de clasificar la dimensión relativa de una criptomoneda. Y otros dicen que es el valor total de una criptomoneda. Básicamente, la capitalización del mercado es la cantidad de dinero que está invertido en esa criptomoneda. Ya pronto vamos a ver esos varios ejemplos en CoinGecko y CoinMarketCap. Las otras son las métricas de acciones del supply. Tenemos tres métricas y las tres son diferentes y es muy importante que ustedes sepan cuál es la diferencia. Vamos a comenzar con las acciones en circulación o Circulating Supply. Son la mejor aproximación del número de monedas que están circulando en el mercado y que están en las manos del público en general. Eso se puede decir que esto es lo que está allá afuera, lo que ya está en movimiento, lo que está circulando. Las acciones totales es el monto total de monedas que hay en ese momento. Eso puede ser también si digamos una de las criptomonedas, el proyecto, el equipo de desarrolladores, ellos pueden guardar una parte del supply para ellos poder costear todas las operaciones que tengan. Ya sea marketing o salarios, sueldos y todo eso. Entonces, muchas de las veces estas monedas las tienen en Cold Storage, le dicen almacenamiento frío. Tienen que tomar en cuenta que las acciones totales es básicamente todas las acciones existentes o las monedas que existen. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las acciones máximas? Dice que es la aproximación más precisa hacia el monto máximo de monedas que van a existir de ese proyecto específico. Entonces, las acciones totales no es lo mismo que las acciones máximas. Las acciones máximas es el tope máximo de monedas que van a existir de esa criptomoneda específica. Las acciones totales son las que ya existen y las en circulación son las que ya están circulando, que están en manos del público. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Vamos a abrir CoinGecko y vamos a comenzar a analizar un poco las diferencias entre esto. Si ustedes se fijan, pues, bueno, vamos a poner esto en español. Si ustedes se fijan, CoinGecko clasifica todas sus criptomonedas dependiendo de la capitalización del mercado. Pueden ver que la moneda que más capitalización del mercado que tenemos es Bitcoin, con un total de 695 billones de dólares. En segundo lugar está Ethereum, con 187 billones, y así sucesivamente. Entonces, eso se puede decir que es el valor de esa moneda en ese momento. Pero vamos, si nosotros abrimos Bitcoin, aquí es donde nosotros vamos a ver toda esa información básica. Tenemos la capitalización del mercado, que es la que les acabo de mencionar, 695 billones. Tenemos la cantidad circulante, que si ustedes se fijan, solamente tenemos 18 millones de Bitcoins en circulación. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos una pleca, y dice 21 millones. Entonces, 21 millones va a ser la cantidad máxima de monedas que van a existir. Esa es, ya cuando tengamos los 21 millones de Bitcoins allá afuera, ya no se van a producir más Bitcoins. Eso va a ser el tope, va a ser el máximo. Vamos a ver, por ejemplo, Ethereum. A ver si nos muestra esa información. Nosotros podemos ver que Ethereum, tenemos 114 millones de monedas circulantes. Y bueno, pueden ver que aquí tenemos el infinito. Eso quiere decir que no hay un número específico de cuántos Ethereum van a existir. Nadie sabe cuál va a ser el máximo. O simplemente no está seteado, no va a tener un máximo. Vamos a ver otras monedas, que ya están más abajo. Vamos a ver TrustSwap, que como he mencionado anteriormente, es una de mis favoritas. Ustedes pueden ver acá, que la cantidad total de TrustSwap son 99 millones. Hay 64 millones en circulación. Y si se fijan, la cantidad máxima que va a existir son 100 millones. Entonces, ha habido una diferencia de 3,110 monedas entre el total y el máximo. Que bueno, en sí no es tanta la diferencia, pero a veces pasa. A veces en los proyectos se le llaman los desarrolladores, a veces por ayudar con el precio o incentivar a la comunidad. Ellos queman tokens. Al quemar tokens, el token se hace más valioso, porque hay menos tokens. Entonces, pues, al parecer ya se ha quemado alguno de esos tokens. Se ha quemado 3,110. Bueno, estoy haciendo mal la matemática. 3,010. Entonces, esa es la diferencia entre el circulante y la cantidad máxima. Ahora, ¿dónde está esa otra diferencia? Esos 46 millones de Swaps, ¿dónde están? Es buena pregunta, ¿verdad? Entonces, todos los proyectos que salen, siempre distribuyen en base a porcentajes, tienen una distribución específica de qué van a hacer con las monedas. Por ejemplo, van a tener un ejemplo, 40% de las monedas van a entrar en circulación. Un 10% va a entrar a reservas, almacenamiento frío. Otras se van a utilizar para costear el marketing. Otras se van a utilizar para costear las operaciones, los sueldos de los desarrolladores, y así. Y bueno, más adelante, cuando entremos a la sección de cómo entrar a Pre-Sales y estudiar un proyecto específico, vamos a ver los diferentes ejemplos de cómo todo esto se distribuye. Entonces, vamos a buscar más ejemplos. Entonces, si se fijan, Trotswap tiene una cantidad circulante de 64 millones. Ahora, vamos a compararlo con una que tenga aún mayor cantidad circulante. Si se fijan, tenemos Chain Games, que tiene 293 millones de monedas circulantes. Va a tener una cantidad máxima de 500 millones. Ahora, si se fijan, una gran diferencia. De 293 millones a 63 millones. Y si ustedes se fijan, el precio no está relativamente en proporción a la cantidad circulante. No es que porque hay más circulantes el precio va a ser mayor o porque hay menos va a ser mayor. Sino que, al final de cuentas, es una fórmula entre capitalización de mercado y cantidad circulante. Que, de hecho, en la próxima lección lo vamos a ver con ejemplos ya más específicos. Entonces, básicamente, ustedes van a sacar toda la información básica de una criptomoneda. La vamos a sacar de los directorios principales, que son CoinGecko, CoinMarketCap. Aparte de esa información que les mostré, también es importante siempre hacer un poco de estudios. De hecho, se me olvidó mostrarles en Trussle. Hacer un poco de estudio más a fondo sobre el proyecto en sí. No les recomiendo invertir en un proyecto que ustedes no conocen o que no comprenden. O que no saben cuál es el propósito de esa criptomoneda. Entonces, en estos directorios, ustedes también van a encontrar los sitios web de esos proyectos. Van a encontrar sus plataformas. Aparte, también van a encontrar las comunidades. Estas comunidades, aquí es donde toda la gente se reúne a platicar sobre ese proyecto específico. Donde reciben todas las actualizaciones de parte de los desarrolladores. De hecho, si ustedes quieren estar pendiente de cómo va avanzando un proyecto, ustedes tienen que unirse a la comunidad. Y casi todos, bueno, la verdad que todos estos proyectos deciden estar actualizando a sus miembros a través de plataformas como Telegram, Discord y también Medium. Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros vamos a hacer research, pues desde CoinGecko o CoinMarketCap podemos abrir la página web de ese proyecto. Así ya pues nos lleva y aquí podemos leer toda la información relacionada a ese proyecto. Bueno, en este caso pues está en inglés. Pero así ustedes pueden empaparse más en el tema, si es un proyecto que les interesa. Bueno, está en inglés y japonés o mandarín, no sé. Otra de las cosas donde ustedes van a encontrar información de un proyecto es en el White Paper. De hecho, el White Paper es como el plan de negocios. El White Paper es donde los desarrolladores le explican a la comunidad qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que quieren hacer, cuál es el propósito de ese proyecto. La gran mayoría pues está en inglés. Pero bueno, todo esto lo pueden traducir, si en caso prefieren leerlo en español. Pero aquí ustedes van a encontrar toda la información sobre el proyecto, cuál es el propósito y qué es lo que pretende hacer. Inclusive, aquí vamos a encontrar los tokenomics, que lo que estuvimos hablando sobre las acciones circulantes, las acciones totales, cómo los desarrolladores distribuyen todas esas monedas, a eso se le llama tokenomics. Y de hecho, si ustedes leen en el White Paper, ya vamos a encontrarlo. Vamos a ver, si ustedes leen en el White Paper, siempre les va a decir los tokenomics. Aquí está. Entonces, ustedes pueden ver que el equipo de TrustSwap guardó un 20% de su supply. Lo guardó para marketing, desarrollo, costos legales, bounties y airdrops. Tiene otro 20%, que es para el equipo de desarrolladores, que obviamente ellos, eventualmente, si el proyecto es exitoso, esa va a ser su recompensa. Y el otro 60% pues es lo que entró en circulación. Y si ustedes sacan cuentas, hay 64 millones de acciones circulantes, eso equivale casi al 64%. Ya posiblemente ellos han invertido de este 20%, ya han retirado alguno de estos para marketing o el desarrollo, o cualquier otro costo que tengan. Bueno, aquí ustedes pueden ver que dicen cuántos están en circulación. Y bueno, específicamente en TrustSwap, este fue el precio inicial. Fue medio centavo. Esto salió en julio 2020. Entonces, esta es otra de las informaciones básicas que ustedes van a necesitar de un proyecto para cuando ustedes hagan su estudio de mercado. Ahora, en la siguiente lección, pues vamos a comenzar a ver las diferencias entre capitalización de mercado y cantidad circulante, cómo se relacionan y por qué es muy importante hacer esos cálculos para nosotros poder determinar cuál va a ser nuestra estrategia de compra y nuestra estrategia de venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!